Muy buenas gente, yo soy Hoiseron y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite modo creativo Gente, para ahí tenemos una pared de loot militar muy pero que muy guapa Y el PvP es un PvP de captura a la bandera Este mapa está creado por mi y Lexos y ha puesto un reto de 3.893 likes Si llegáis a 3.893 likes, publicad el mapa para que vosotros también podáis jugarlo Recordad gente que podéis ayudarme poniendo el código Hoiseron en la tienda de Fortnite Y así vuestras skins sonreirán un montón Así que bueno gente, vamos a hacer una ronda de saluditos para todos aquellos que me han mandado una captura por Twitter De alguna compra que hayáis hecho con mi código Un saludo para Joan, para Fabricio, para Alexis, para Ramfi, para Berín y para Lolo Muchísimas gracias por comprar con el código Hoiseron y espero que a partir de ahora ganéis todas las partidas Así que bueno gente, si os veáis del tipo de contenido, reventad el botón de like, suscríbeteos, marcar notificaciones que tenéis en la descripción Y ahora sí que sí, dentro de la vida Bueno gente, estamos aquí con Archilek, con Erni y con Lexos y ¿Qué tal estáis compañeros? ¡Hola! A ver si me encontraéis que estoy jugando al escondite ¿Y Lexos y? ¿Lexos y? ¿Me he escondido otra vez? ¡Me he escondido! ¡Voy aquí con toda mi familia! ¡Lexos y! ¡Mira! ¡Está aquí! ¡Mira! ¡Está aquí! ¡Mira! ¡Está aquí! ¡Mira! ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! ¡Seguro! ¡Hola! ¡Silekx! ¡Qué feo que eres de cerca! ¡Ah! ¡Lexos y! Menudo cabezón, eh! ¡Lexos y vaya parguela, eh! ¡Lexos y se te ve mucho, eh! Gente, estamos aquí en una pared de loot militar y es algo distinto a lo que estáis acostumbrados a ver ¡Militar! 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 ¡Qué tonto eres! Este mapa todavía no lo he publicado y si reventáis mucho el botón de like... ¡Tres mil ochocientos noventa y tres likes! ¡Tres mil ochocientos noventa y tres likes! Bueno, no voy a... Pues si llegamos a tres mil ochocientos noventa y tres likes publico el mapa Todavía no he visto la zona de PvP pero ya os aviso que está muy guapo y es muy distinta Ya que todos vamos a coger el loot de una, ¿vale? Vamos a cogerlo al principio y después ahí tenemos la zona de PvP que va a ser un captura la bandera Tendremos que coger un objeto de nuestra base y llevarla hasta la bandera del enemigo El primero que llegue a doscientos puntos gana Cada objeto cuenta cinco, ¿vale? Así que bueno, podemos elegir tres tomates y si acertamos el color del arma nos llevaremos un cofre legendario Yo voy a ir con Lexoshi y Ernie irá con Arsilex, ¿vale? ¿Estáis listos? ¿Puedo elegir el tomate que tengo enfrente? No, ese tomate es mío ¡No, por favor! ¿Qué? Lexoshi, madre mía, eh, te ha durado poco, eh Vale, Lexoshi dice gris Por cierto, ¿sabes por qué digo gris? Porque se me ha desactivado el código GESOSERON y si tuviese el código GESOSERON tendría mejor suerte Claro Mira Pero bueno Mira, pues no se me ha desactivado Estaba algo morado, eh Esta para mí Voy a ir disparando yo también, voy a disparar a veces ¿Sabes cuál va a ser? Oye Y no, no, ¿por qué no me ha metido? Me parece a mí que ese tomate tenía el código GESOSERON activado, eh Porque madre mía lo duro que estaba Voy yo primero Voy a decir color verde, ¿vale? Y me sale de oro, ¿por qué? ¿En serio? Que mala suerte tengo, eh, ¿no, Ernie? Que mala suerte, tío Tienes, voy a matarte, es la mala suerte que tienes Yo creo que va a salir verde Verde, venga, abre Y le sale de oro Y le sale de oro, loco Ernie, ¿tú qué color dices? Yo digo... Gris Gris Que suerte que tienes siempre, ¿no, Ernie? Oh, oh Gris Y le toca a Gris Y le toca a Gris Y le toca a Gris Luego cogemos los legendarios, ¿vale? Eso sí, cálmate, tío Vale Me ha molestado que tenga... Voy a disparar ahí yo Y voy a elegir el color... Espérate, espérate Tengo que abrir cofre, ¿no? No, eso al final Gris Voy a elegir gris, ¿vale? Yo también gris Yo también gris Pero espérate, eso sí, que no te veo Gris, gris Gris Gris, gris, gris Se ha acertado también Mira, yo creo que me va a salir... Azul Azul Azul, venga, a ver Venga, yo estoy contigo Azul también Alguno por probabilidad nos tiene que... ¿Azul? ¿Verde? No, quería decir verde, verde Azul, azul Te ha tocado azul No, no, le ha tocado verde Y a ti... Azul ¡Aaah! Que tonto también le ha tocado verde Venga, el último goblecito, Jesús Venga, vamos a ir parada Yo voy a ir parada a ese Yo a este aquí Y si te digo la verdad Me va a tocar verde Yo te digo Verde Iris Yo verde, yo creo que verde Mira, va a salir verde Atento, ¿eh? Chavales A ver Ah, y ha salido gris Y el mismo arma que ya tenía Que por cierto Y yo he dicho gris Pero es azul Bueno Me voy a echar el billón este Porque si no me voy a poder llevar Vale Y ese para mí ¿Colores? Voy a decir azul otra vez Azul, azul Azul, azul Azul hasta la muerte, baby Tú sabes que no le va a tocar nada ¿No? Lesos ¿Qué? Que no le van a tocar nada Venga Ese verde Y ese verde ¡Bravo, cracks! Otra vez verde a los dos Chilengro y yo tenemos dos legendarios Uno cada uno Uno cada uno Dos legendarios cada uno Venga, elige uno Y ellos solo lo tiene Y Ernest solo lo tiene Viva, viva ¡Oh, Scar, loco! ¿Qué Scar más bonita? No me lo creo, tío Qué asco Yo soy el único parguela Que no le ha tocado nada, tío Vale, me voy a llevar esto Y a de Sosil le ha tocado nada ¿Estos grandes? ¿Es que hacen aquí los grandes? ¡Abre el grande, abre el grande! ¡No, no habrá el grande! El avarice rompe el saco, Ernie ¡Abre el grande, Ernie! A ver, veremos el grande que tiene Bueno Bueno, no está mal, ¿no? Tampoco hay algo del otro mundo Están muy bien, Ernie Están muy bien Están prohibidos Usar Las plataformas de salto, ¿eh? Porque si no va a saltado todo el rato ¿Solo ha hecho? Venga, sí Solo eso, sí Ah, vale, vale ¿Qué quieres hacer, Ernie? Es que te veo No pasa nada Eso sí, pilla checkpoint Que es importante, ¿vale? Vale Toma Y vamos pillando balas Hacemos la trampilla La trampilla ¿Estáis preparados, chavales? Casi, casi Vale, yo ya llevo... Tú llevas un merboostro Y yo llevo otro, ¿no es Sosil? ¡Ya vale, ya vale! ¡Hala, que me han dado! ¡Asomate a la ventana! Vale ¡Jesuchito Jesús! ¡Jesuchito Jesús! ¡Voy a traer la ventana! ¡Eh! ¡Se nos mete Jesús! ¡Ja, ja! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, chavales! ¡Jesús, tranquilo que he llegado! ¡Fú! ¡No! ¡Me ha matado! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eh! ¡Están con Franco a los guarro, eh, Jesús! ¡Sí, sí, sí! ¡A los guarro, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que no me van a ver! 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 ¡Lesuchito Jesús! ¡Pero que andes ahí con eso! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡He matado el Sire! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me mató! ¡Ernie, está solito! ¡Está solito, Ernie! ¡Va, va, va! ¡El Ernie no le da tiempo a llegar ni de broma ya! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uh! ¡Che! ¡Vamos! ¡Hemos conseguido 5 puntos el Sire! ¡Trae tu arbusto! ¡Hala! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No, no, no, no! ¡Me ha matado el Sire! ¡Vamos! ¡10 puntos el Sire! ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí! ¡Tengo otro plan! ¡Tengo un plan! ¡Tengo un plan, Ernie! ¡Me he suicidado por el equipo! ¡Arsiles! ¡Cero! ¡Vamos! 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 ¡No he mirado ningún checkpoint, pero me está pegando con el Ernie! ¡Arsiles! ¡Los arbustos que me has dado no sirven para nada! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! ¡Está aquí! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí! El Ernie que no sabe cómo funciona, me parece a mí, eh! ¡No sirve para nada! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Pero que podamos meter nuestra propia portería! ¡No! ¡Ya entramos! ¡Es el Ernie! ¡Ah! ¡Donde está el otro! ¿De dónde me ha dado? no me lo creo matalo matalo no me ha matado muere globitos muere esta campeado se ha muerto no me lo creo vale me voy a llevar esto y vamos por cierto esta gente esta gente estaba haciendo la trampa todo el rato no si han venido con los arbustos nuestros mira como voy eso si vamos empate a por el esta haciendo trampas de alguna manera jesús si esta llevando mas de la cuenta no 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 pues yo si mira ha llevado 2 ahora erny defiende defiende que esta arriba que esta arriba le he dado le he dado una matalo 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 erny ha traido 25 vamos le so si 3 para acá los muñecos le so si 3 para acá los muñecos no como he traido 2 muñecos he traido 2 solo claro claro pero si iba por 15 y 15 y de repente vamos 25 ay que fallo noo pero si te he matado hace un momento que no me ha matado a mi a ti te he matado antes noo yo creo que he cogido el checkpoint eh pero si acabo de aparecer en mi base eso no lo se no no tengo balas no tengo balas no claro mira como corre pero porque corre tan rápido porque ha cogido el de este velocidad que trampas le he dado le he dado le so si sube con el boloncho ven paca el xoxi ven paca el xoxi ven paca el xoxi ven paca espérate el xoxi pero que me dispara adios Erny adios Erny que pasa con los globos pero los globos me quedan uno solo tu mete puntos vale 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 estoy subiendo estoy subiendo que esta de nuevo aqui pero como llega tan rapido por donde llega? no me he matao vale 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 vamos mas o mas en empate vale he matao al Erny vamos bien vamos bien yo ya se lo que hace el Arsio vale esta viniendo por el lateral y como coge tambien nuestro turbo lo he matao ya 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 he matao al Erny pero bueno como es posible esto donde esta? arriba 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 vamos vale me ha tocado eh cuidado que el blanco no esta base jesus uuuu corre 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 la lava no me mata vale buenisima vale buenisima eso si se ha quedado ganado se ha quedado ganado vale vale el Erny esta por abajo ahora ten cuidado vale vale Erny sube 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 esta头 noo se lo ha llevado el conschatate galé que está aquí el Ernie, lexossi que está aquí, que está aquí vale, 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 vale lexossi que nos remontan eh, lexossi nos remontan loco es que tiene el puto arco explosivo que está chetadísimo confío en ti Ernie trae, 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 trae ¿dónde estás? ¿dónde estás? va hacia ti, va hacia ti Jesús, va hacia ti ¿qué dices? ¿dónde está? ¿dónde está? se ha caído, se ha caído ¿dónde está? ¿dónde se ha caído? eso es lo que tú te crees que me he caído ¿que está subiendo? ¿que está subiendo? ha hecho la trampa, ha hecho la trampa ha hecho la trampa, que tramposo que es es un trampas cuidado que está arriba Jesús muerto no me lo creo, que estaba detrás yo estaba detrás, yo pensaba que estaba abajo ya vale Ernie, Ernie tenemos que seguir adelante ahí, 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 que está intentando venir le he matado, le he matado le he matado, le he matado, corre le he matado, necesito necesito el busto lexossi dime ¿dónde está el máquina? ¿dónde está? no puede ser verdad y yo también, y yo también ahí están los míos lexossi que asco, que asco vamos, vamos lexossi, sigamos, sigamos sigamos, sigamos no, no, no no, 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 no no te creo no te creo, ¿dónde está? ¿dónde está la rata? imposible, imposible lo mato, lo mato, lo mato, lo mato lo mato, lo mato, lo mato no puede ser, porque llevo la arma ese todo el rato porque esta que es malísima ¿para qué te la pone? ¿que cosa llevas? vale, vale, vale jesús, jesús, jesús tengo, o sea, tengo el camino que no me han pillado nunca mira Lesslie por la lava está debajo, el jesús, el jesús está en nuestra base no, madre, pero va a entrar, va a entrar, va a entrar va a entrar, va a entrar ¿dónde está? ¿dónde está? por la derecha, izquierda, atrás pero bueno, por qué sube por ahí claro, es que salta como un correjo y no puedo subir yo puntos, puntos su míralo, míralo ¿dónde está? Jesús está en la bebida, está en la bebida ¿quién? ¿Jesús? no, Lessossi ¿dónde está Lessossi? no sé ¡No lo veo! Es hueventa ¡Está subiendo, está subiendo! ¡No, no, 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 no! ¡Sikh Gift! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, Lessossi! ¡ No, es Voz! ¡Mira, mira, mira ¡No a ver el mañador! Há llegó el Erni Buenísima Erni Me suicida con el equipo Ya, ya si ¡Que está el otro jugándose! ¡No, no creo, está ahí curándose ¡Echando un mito! ¡Pero que asco de arma! Vale, Erni, Erni, tenemos que llegar a su base, ¿eh? ¡Buenísimo, Asilex! ¡Estaba ya en las puertas! ¡Wow, me ha reventado! ¡He matado a Erni! ¡Se nos ha caído el tomatito! Vale, Erni, 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 Erni Erni, tú puedes, tú puedes, tú puedes ¡Vamooos! ¡Qué armas lleváis! ¡Qué armas lleváis! ¡Estaba Asilex! ¡Me has implementado! ¡Uh! Estaba bien muerto, él es así ¡Sala, ahí está nada! ¡Está un tiro, está un tiro, está un tiro! ¡Está un tiro, está un tiro, está un tiro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No me di esto, me di esto! ¡Me da un tiro, Jesús! ¡Vámonos! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Épico, loco! ¡Erni, no me lo creo! ¿Qué te pasó? ¿Qué está abajo aquí? ¿Qué está elegido ahí? ¿Qué está ahí, Erni? ¡Erni, Erni, Erni, Erni! ¡Está un tiro, Erni, está un tiro, Erni! ¡Está ahí bajo tuya, está ahí bajo tuya! ¡No, no, Lessossi! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Pero que soy yo, Lessossi! ¡Es él! ¡Cuidado, Erni, por detrás! ¡Metidita! ¡Oh! ¡No puede ser! 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 ¡Me ha matado en la línea! ¡Dos tiros, ¿o 3? ¡Vale! ¡En esta base! ¡Esta no me para, Jesús! ¡¿Qué?! ¡Jesús, mira el marcador! ¡Mira el marcador! ¡Y haos 100 puntos! ¡No! ¡¿Qué es esto?! ¿Qué hablas?! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Pero este que va con un arma, nada más? ¿Qué me estás contando? ¡Pero este que va con un arma! Creo que sí, creo que sí... ¡Va con un arma! ¡Vale! El Jesús se ha ido corriendo pero en lo que no sabes es que me voy a meter quince puntacos! ¡Pipar! ¡Pum! Como vosotros no sabéis la velocidad que llevo Lo he reventado, lo he reventado, eh Juga por abajo, juega por abajo Está por arriba, está por arriba, está subiendo, está subiendo Ay dios, estoy a nada de vida ¡Ernie! ¡Que aplanta! No puede ser ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy, voy, voy, voy! No me lo creo El Exoci ahora con sus 150.000 puntos ¿Vale? ¿Vale? Ernie ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? No tengo ni uno Lo he matado A 10, estamos a 10 porque no lleva nada Pero está igual que no lleve nada Es un fusil que es la única arma de este que tengo y el resto son No Uh, deleteado, deleteado Les Exoci, vamos, vamos ¡JESUS! Pues no me lo creo ¡Vamos! Les Exoci ¿Pero que has hecho? Les Exoci ha llevado otra vez una tanda de mil, no? No, de dos, porque había suficiente Mira, pero si yo llego a veces que el Exoci ha hecho setenta El Exoci ha hecho setenta ¡JESUS! ¡JESUS! Que tramposo que es el Exoci, no puede pasarse un mapa sin hacer trampas Así que bueno, gente, espero que os haya molado un montonazo Ya sabéis, reventad el botón de like ¿Cuántos likes habías dicho el Exoci? Tres mil... Ochocientos noventa y ocho Tres mil ochocientos noventa y ocho Tres mil ochocientos noventa y ocho likes para compartir el mapa con vosotros La verdad es que está muy pero que muy divertido el mapa para jugar con amigos La verdad es que está muy pero que muy chulo Así que gente, reventad el botón de like, suscribíos, marcar notify que lo tiene en la descripción Voy a ver el código juzgado en la tienda de Fortnite Y ahora sí que sí, hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Ey! ¡Adiós! Oooo ¡Gracias!